Música Luego de que Telma Fardin denunciara junto al colectivo de actrices argentinas a Juan D'Artes por violación, muchos colegas se arrepintieron de haberlo defendido en su momento y comenzaron a pedir disculpas públicas a las víctimas. Con una imagen en negro, Facundo Arana escribió en Instagram, arroba soy Telma Fardin te mando un abrazo gigante. Y el abrazo de mi familia. Me siento descompuesto. Et le cal your vero. Y había defendido a Juan D'Artes luego de que Calu Rivero lo denunciara por acoso. Calu, en diciembre de 2017 y con un extenso texto en las redes sociales, publicó, después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. Esta primera acusación hizo que muchos artistas, en diferentes oportunidades, bancaran al actor. Arana, por ejemplo, había dicho, si vos me preguntáis, yo creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan jamás la acosó. Sin embargo, apoyaba la decisión de D'Artes de, llevar el tema a la justicia. Arana no fue el único actor que mostró arrepentimiento luego de la denuncia penal de Fardin en Nicaragua. Eva de Dominici, quien también fue compañera en Patito Feo, dijo, se me rompió el corazón. Punto. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta, por su parte, Eugenia, a la China. Suárez y Sebastián Estebanez, se sumaron a las disculpas hacia Calu Rivero y hacia las demás actrices que denunciaron a D'Artes por acoso y abuso sexual.